hola gente y somos los gummies bienvenidos a nuestro canal hoy aquí entretenernos un rato sin largas noches de invierno porque hace un frío fuera de cualquiera sale 3 grados marca ya por eso y aquí aquí 21 casi está calentico aquí sí y nada vamos a jugar al que has dicho no se llama al remedio al remedio que nos hemos enganchado y la vamos a ver quién reparte de piton y saló la corta de las negras contra no james o no Buenos días Y buenos días Pues nada, hemos visto Tanto guiri que nos hemos inspirado Y hemos dicho, pues va, que nunca lo hemos hecho En Lagumi Van Y vamos a hacer desayuno continental Un poco de bacon, ¿no? Sí, con unos huevos fritos Bueno, fritos no, a la plancha Sí, a la plancha, sí, porque Hay que evitar el aceite Que tampoco es bueno abusar de él Y encima no se va a poder Toda la autogaravana que vamos Pero No sé, nos hacía ilusión Y decimos, pues venga, vamos a hacer Desayuno continental Ahora después os deseamos el resultado Que encima vamos a desayunar Aquí fuera en Lagumi Terraza O sea que ya apetece Estamos hoy de estreno total Ahora os deseamos el resultado Bueno, pues vamos a desayunar ¿Qué hemos dicho? Vamos a hacer desayuno continental Unos huevos con bacon Pero al final se... Bueno, eso no se dio de la mano Buenos días Hola, buenos días Buenos días, gente Pues aquí el Goom se ha acercado al horno Que hay justo aquí en la entrada de... Ah, ¿cómo es este pueblo? ¿En serio? ¿Dónde estamos? ¡Ay, en Sidamón! Uy, lo que tiene está recién levantado Y tantos sitios que ya no sé ya en la contesto ¡Dodoro! Ya estamos ¡Ay, mi cuqui! Ya tengo el descapotado ¡Ya tengo el descapotado! ¿Alguna vez habéis estado en una iglesia ermita o santuario a oscuras? Pues si... Los Gumisi Si no echas un euro no se enciende la luz y no vemos nada Porque tenemos la linterna del móvil ahora Bueno, lo del euro lo hemos deducido Pero yo no sé ni dónde ni cuánto Sí, lo han dicho para adelante, pero no es normal Ya, pero ¿dónde? Madermine Esto no es normal Antes muerto que sin silla ¡Ay, qué sin silla! ¡Ay, qué sin silla! ¿Ya venías tú para bajar de aquí ahora? Venga, va, salta Sí, hombre, tío, ¿qué dices? Como los trampolines, salta ¿Qué es lo que hay para abajo? Nada, se habrá unos 3 metros Venga, va, te ayudo Ahora me cuelgo Me voy a meter el error No me cuelgo No me cuelgo No me cuelgo No te cuelgo No me cuelgo No me cuelgo Hemos seguido los carteles, incluso el maps nos dice que es justo aquí en este punto. Hemos ido para atrás, para adelante, pero no lo encontramos. La fuente no está, la fuente se fue. Parece perdidos esto. Bueno, ya hemos llegado a la primera fuente. A la de Calramón, Calramón. Si alguno va estreñido, un vasito de agua de aquí y solucionado. ¿Qué va a pasar o no? Espérate, Mari Carmen. Sí, pero tú tienes más fácil que yo. ¿Por qué? Yo soy súper pequeño. Yo soy más grande. Gracias, chiquitín. Es súper bien. Me gusta más esto que es la cirugía. Es tu gracia, ¿eh? ¿Qué? ¿Prasas de arrancarlo o no? Es que en mis tiempos no había de esto, ya que no pesó tanto. En mis tiempos no había de esto. ¡Hola, gente! Dale, dale. A ver. Igual hay hierro un montón. Pero mucho, como si chuparas un hierro. Ojo, la verdad que sí. Es como si estuviera oxidada el agua. Pero bueno, bebe, bebe, que dicen que buena, Pato. Oye, pero es demasiado, ¿eh? Ya ves. Parece que estoy chupando una barandilla. Oye, pero es una pasada. No, pero es mucho, ¿eh? Es verdad, parece que estoy. Chupando la puerta de la ascensor. No, pero es verdad. Ya no como lentejas hasta el año que viene. Porque ya con el sol o este de agua ya tiene más hierro que... Madre mía. Y ya viene la buena, ¿no? Sí. La divertida. Pero no vamos a decir a quién le ha pasado. Pues lo vas a contar tú. Bueno, lo voy a contar yo, pero yo... Pero yo no voy a decir que me pasó a mí, ¿eh? Pero lo cuentas tú. Bueno, a ver. Es que lo vas a contar mejor que yo. Bueno, yo lo voy a contar mejor que él, pero no porque me pasara a mí. Sino porque le puede haber pasado a él, ¿eh? Pero por el momento yo... Pero lo cuentas tú. A ver. Sí, tranquilo, que nadie no se me ha dado cuenta a quién le ha pasado. A ver. Tema. Apretón. Vale, porque... Entonces voy al lavabo. Uy, 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 uy. Pues nada, lo normal, ¿no? Lo que hace todo el mundo. A cagar. O sea, las cosas como son. ¿Verdad? O sea, y nada, o sea, al momento termino y digo, hostia, qué raro, el váter no traga. Y le digo a voces, oye, que el váter no traga. Y me dice, pero cómo no va a tragar si es nuevo y está. Además estaba el poti, el casete, estaba nuevo, si no lo habíamos usado ni siquiera. Le digo que no, que no, que no sé qué pasa. Yo qué sé, se ha embozado. O sea, entonces, claro, yo miro y digo, coño, que no baja. Yo qué sé, se ha embozado. Pues nada, mi idea fue salir a buscar un palo para empujarlo porque no tragaba. Y claro, él me decía, pero a ver, ¿cómo puede ser que lo traguen si es nuevo y tiene un agujero así? O sea, no puede ser. Pues tragó al final. Y es que... Cuenta, cuenta. No abrí la tapa porque, para quien no lo sepa, estos lavabos tienen, es una taza de váter normal, pero tiene una tapa que se para. Más que nada para que no suba el olor. Sí, más que nada para que no suba el olor. Entonces, esa tapa, pues tú la abres, haces pipi, haces caca, tiras de la cadena y cierras. Pues qué pasa, que no la abrí. Entonces, al no abrirla, claro, pues a la tapa. Y entonces, pues nada, eso, que no la había abierto. Pero no fui yo, ¿eh? No, claro, no la abrí, fui a por un palo. Pero bueno, fue algo que no me pasará más segurísimo. No, no sé, tú sabrás. No, no, no creo que me pase, no creo que me pase. Está lista. ¿Qué estás haciendo? Tortellini de carne. ¿Estás haciendo la comida? Claro que sí, guapi. ¿Tortellini de carne con qué? Con salsa de trufa. Madre mía. ¿Qué ya viene hecha? Pensáis que me ponen bien aquí ahora toda la mañana en la cocina. Bueno, salsa de trufa, que la trufa se la enseñan. Por eso. ¿Pero de a ver si pensáis que llevo aquí toda la mañana, desde la 8 de la mañana haciendo esto? Que no, no, que llevo 5 minutos. ¡Ay! El nomito. Nuestro duende de la suerte. Pues, pues llegado este momento, solamente desear un feliz 2022. ¡Tenamente quiero decir gracias! ¡Tenamente quiero decir gracias! ¡Es que ha sonado eso, tío! Bueno, pues ya hemos llegado aquí a la cisterna. No te rías. Te mato. Es que dice que aquí van a tirar un cadáver. Lo ha dicho él, yo no lo he dicho. Bueno, casi nada más. Pensad que soy un psicóloga. Tienes pinta de que aquí van a tirar un cadáver. A ver, cuando el suelo es otro. ¡Adiós! ¡Tío duro! ¡Tío duro! ¡Tío duro! ¡Ya está! ¡Tío duro! ¡Gumi, cállase en la boca! Mirar cómo vamos por la calle paseando. En el jardín de nuestra casa. En zapatillas. Mirar, mirar. Hola, Heidi. Hola, la, la. Hola, la. Abuelito, dime tú. Ahí es tú. ¿Tú te sabes la versión en japonés? Sí, no me lo sé en castellano, no lo sabe yo en japonés. Yo solo sé el abuelito, dime tú. A ver, la Itana Sánchez Gijón, es un paso por las nubes. O Falcon Crest, también podría ser. Se me lo llamaba Itana Sánchez Gijón. O cómo era la de Falcon Crest, que son más de tu época. Yo no lo he visto Falcon Crest nunca. Pero cómo será. Pues es muy chulo y vamos a seguir avanzando, a seguir viendo las borillas blancas, porque empezamos a notar que peligra nuestra integridad física, porque está con tanta ave que hay aquí, está todo lleno de cagadas de ave, y acabamos de ver que como justo... Como caen ahí alrededor. Como caen alrededor. A eso es lo que miran los coches, mira, aparto a verlo. Mira. Y este coche no lleva ni 48 horas aquí, o sea que es muy la parandilla. Así que nada, vamos a seguir que... Si notas como han caído alrededor, al final caen algunas. Vamos, vamos. Y ahora voy a abrir las olivas y hacer el vermutillo. Vente, que ya está el pica-pica. Voy. Pica-pica. Pica-pica-pica-chu. Vamos a ir todo el día comiendo. Parece médico de familia esto. Buen provecho. Y buen día. Buenos días. ¿Nos vas a contar la historia de la cafetera? La tontería del día. Nada más levantar. Cuenta, cuenta. A ver, que mira, que tengo aquí la cafetera esta. Y digo, pues voy a hacer el café que se está durmiendo. Y no sé dónde está el filtro. Yo creo que lo tiré sin darme cuenta. No sé. Porque las dos últimas nos hemos hecho para luz y luego... A los dos últimos destinos teníamos luz y hemos utilizado la cafetera de cápsulas. Y creemos que desde Ripoll que no utilizamos esta cafetera y no encontramos el filtro por ningún lado. Entonces lo he estado buscando, no lo encuentro por ningún sitio. Yo creo que cuando lo fui a tirar el café, pues no qué sé, lo tiraría. Bueno, total, que ha tenido que salir corriendo un momento a un bazar de aquí al lado a comprar una. Me ha comprado una. Y ya, pues miraremos ya estos días a ver si encontremos aunque sea un filtro para la otra. Y nos la llevaremos aunque sea para casa. Como en casa tenemos solo la de cápsulas, pues mira, tenemos aquella... Sí, porque filtros venden porque lo he mirado por internet y están... Lo que pasa es que, claro, para encontrarlo hoy, pues va a ser que no. Y como tampoco estamos conectados aquí a la luna, pues digo, compro esta y aún una mala cuando encuentre el filtro, los que haremos con la pequeña, que es mejor. Ya tendremos aquí y esta pues no la llevamos para casa. En el caso no tenemos ninguna de estas. Bueno, pues al final... O sea, eso menos mal que está aquí al lado, porque hace un frío. Ya, ya lo he dicho ahora, que estábamos a un grado en la calle. Me parecía un tontito ahí a las ocho y media de la mañana bajando a cuesta abajo a comprar una cafetera. Madre mía, las olivas son top, eh. Las olivas de salsa romesco y mojón mezclado. Bueno, no lo dijo el chico de la parada. ¿Has dicho mojón? ¿Cómo es? Ah, es mojo. Mojón. Claro, porque es mojó picón y he hecho la variación mojón. Pues no me he dado cuenta, eh. Bueno, pues... Bueno, seguro que la gente en su casa sí. Bueno, pues es que estaban muy buenas, pero con mojón. Bueno, pues no me he dado cuenta, eh.